¡Hey! Muy buenas chavalades, aquí estamos en un nuevo directo en Roblox, en Erilux, SQTT, y estamos con Team Liker espacial, pero creo que lo vamos a cambiar. Como dice el título, me quiero pasar una campaña, no sé si voy a tener que tener batería o no, así que a lo mejor en medio de la partida digo necesito batería, y vamos a jugar con cuál personaje, con nuestro Team Liker pterodáctilo o dragón, me faltan las alas, pondría alas, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, o Mario, si nos jugamos con el Mario, Team Liker Mario, ahora yo lo veo, ¿eh? Team Liker Mario, pero me gusta este Team Liker, sí, sí, con nuestro dogue y pique la pena, no seré el único que me asuste, Team Liker Mario, sí, irá todo tapadito, es el de las mangas largas, ¿sabéis? Creo que se llama Tephores, y debería que estar por acá, de Asylum, lo juguemos, aquí, ¿cuántas hay? No me he instalado Discord, es que, mira, tengo un problema en el almacenamiento, y me lo desinstalo, y se me va, jugamos, jugamos desde el principio, ya jugué una vez en un directo, pero no sé ni cuál es, así que pues me meto yo, ¿vale? Vale, no me parece mal, hay dos desconocidos, ¿quién son nuestros amigos? Bueno, bueno, somos cuatro. Bueno, me ha dado mi tiempo, ya tengo historia. Con mis amigos Kiris. Hola, hey, Alonsito, ostras, ¿te quieres hacer Tephores conmigo? O sea, primero de todo, ¿puedes jugar? Prefiero hacerlo con un seguidor que con gente que no conozco, bueno, pues venga, vamos a hacerlo juntos. Entro otra vez, y te espero. Ay, 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 por favor. Me quiero, lo mismo, haré lo mismo que con el Asylum, o sea, lo hago todo, y después, voy a jugar en otros juegos y da tiempo. Voy a usar este, este cargador, ¿está lleno? ¿Que funcionará? A ver, me voy a coger, tengo dos cargadores portátiles, tengo tiempo de sobra para poder cargar, ¿y ahora qué he hecho con el cable? Ah, vale, espero que lo tengo en la Play. Bueno, ¿qué tal, Alonsito? ¿Te vas a cambiar de personaje o vas a ser el mismo? ¡Ay, no, Dios mío! Le pisé, le pisé al casco de mi mano. Vale, pues a ver cómo funciona esto. Estos cargadores nunca los he usado. A ver, ¿van? Van, 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 vale, 56, bueno, cuando tenga un 40. Vale, Alonso nada. Creo que aún nos ha metido. Vale, vamos a ver las instrucciones que me dicen mientras tanto. Cuidado, la teleportación ocurre en Roblox, por favor. Por favor, quédense o prueben el teletransportador si no funciona y no va a las reviews, o sea, informa el problema. Gracias a vosotros, chicos, y gracias por jugar. Corre hasta el teletransporte para conseguir un nuevo juego. Quiero decir, para jugar. Oye, el demonio de fuego, ¿eh? Vale, ahí está lleno. Nos vamos el de tres y que venga, venga. Que venga, venga, si no. No tengo mucho problema. Seremos nosotros dos. Joder, a ver, sí, cómo se baila. A mí se me ha acabado ya el colacao, que aún lo voy a escupir, el susto. Este ya lo jugué con... Es sin rodilla, Julio Juan y Max. Bueno, aquí dicen... La mejor experiencia es con cascos. Lo ponemos a tope. Bueno, no lo voy a poner a tope porque si no, no me oigo. Cuidado, este juego lo de siempre, lo de siempre, chicos. Muchos ruidos, gritos, saltos de susto... Estamos. ¿Cuánto se demora? A ver, yo ya sé cómo es. Diría que quince, media hora. Quince minutos a media hora, si lo hacemos bien. Aproximadamente, pues ni tú ni yo, veinticinco minutos. El... This place. Este lugar... Se me es un familiar. No lo conozco. Me gustaría saber cómo he llegado hasta aquí. Ah, ¿qué haríais sin mí como traductor? No os imagináis que me... Que me lo invento todo. Hay que seguir el camino. Ostras, tú, balón, son a la edad, es un miedo. He visto... He visto rojo y ya pensaba que eran los ojos rojos. Ya decía... Ya como... No me gustaría saber la verdad. Ey, hola, la verdad, Mauricio, la autoarrobo. Espera. ¿Qué? Mauricio. Me mola tu corona. Esos no son mis pisas. Ah, tiene el prime. ¿Por qué le llamamos? Señor King. La coronita. Oh, mira un fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? No lo sé, pero me acabo de asustar y tengo calor y me voy a quitar la camiseta. Estamos en verano, chavales. Bueno, al menos en España. En España estamos en verano. Pues nada, por no saber... Haber estudiado. Vale. ¿Y cuál es el VIP? No lo sé. Vale, os traduzco esto en japonés. Pero ¿qué decís? Que yo no sé japonés. Madre mía, chicos. Por aquí, supongo. No sé dónde me metí. Los caminos son un poco raros, ¿eh? Parece más rubis que diamantes. Una manera de caminar, ¿no? Un FPS. Cuanto más FPS es mejor, ¿no? Entonces... a ver, ¿yo cuánto voy? 0, 15, 14, bueno, unos 14-15 FPS. Ni tan mal. Parece Stitch. Parece Stitch, pero en rojo. Me cago en Dios, lo he visto. O sea, si tuviera 1000 FPS, sería incluso bueno. O tiene que haber un equilibrio. O sea, entre el 300 es lo mejor. Ya más del 300 es malo. Sí, bueno. Te falta un cuarto brazo, pero vale. Era mi vecino que me estaba pidiendo el azúcar. Es que es un pillo. No le gusta decirlo de frente. Tiene vergüenza, ¿sabéis? Bueno, la luz. Me acuerdo que aquí hicimos el parguela y subimos la luz. No sé cómo lo subí, pero la subí. Eh... Por aquí es... Cuando veáis que la cámara se mueve de mi dispositivo, un poco raro, como tipo así, es que me he pegado un susto, pero me lo he callado. Hostia, tú. Al uso nada va a morir todo el camino, ¿eh? Porque son monstruos. Corren. Corren más que nosotros. El único lugar donde no te... El único lugar donde no te matan es en el asilum. Pero eso ya me lo pasé con un otro. Buah, chaval. Ni Sonic, tú. Objetivo. Encontrar una llave en la cabina. Y yo aquí donde me meto. Vale, ¿una cabina? Vale, vale. Te espero, te espero. Miradlo. Tengo que poner la canción de Rocky Balboa. Tiger. Vale, ahora parece que corren más. ¿Por dónde? ¿Vale? Exacto. Joder. Me la he comido. Otra puerta. Vale, nada, nada. Ostras, tú. Eh, sí, la verdad. ¿Quién iba a decir... ¿Qué me iban a gritar? Eh, abro la puerta. Toma por culo. ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Parece un caballero. Un caballero de la peste. Porque tiene como una nariz larga, ¿no? La tiene larga, tío. Eh, 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 es que... Parece una mujer que se está tirando en el rupto, tú. Y no le sale. Sí, sí, lo llevo. Es que tengo otros auriculares. O sea, llevo unos... Tengo unos cascos. Que se puede hablar, pero no se escucha bien aquí. Vale, este es el... Vale, vale, este me lo sé. La he jugado. Los salvos son tiendas de campaña. Y te puedes meter por el bosque. Y, bueno, a buscar la llave. ¿Dónde se ha metido? Ah, vale. Vale. Objetivo. Sobrevivir. Si comienzas a escuchar los pasos, huye. No sé cómo lo vas a hacer, pero vale. Vale, hay que ir por la izquierda primero. Lo hago, pero te he perdido de vista. Ah, míralo. No sé qué demascar nada, tú o yo. Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Lo escucho. ¿Qué es esto? Ah, mira, aquí es un salvo. Sí, pero tiene partes que... Bueno, aquí es un salvo. Si viene alguien, pues te escondes aquí y no te mata. La pregunta es, ¿dónde está la llave? Que me he perdido hasta yo. Mira, llave y puerta, ¿vale? Pues por aquí es la llave. Dale un rato, tú. No tienes el inventario. Sí, pero buscamos otra llave. Buscamos la llave número 2. No he visto nada, pero... Yo creo que da más miedo, sinceramente. Por experiencia diría que los personajes, los monstruos en sí no dan miedo. O sea, yo lo veo y no me asusto. Ahora, me pegan un grito. Y yo grito. Me cago en Dios. Hay uno aquí, ¿eh? Vale, hay que buscar las cabañas, ya lo sabes. Mira, eso es un salvo. Si escuchas eso, te pones aquí y ya no pasa nada. Viene. Corre, coño. Vale, ¿se ha ido? Se la comió. Hola, Lucky, ¿qué tal? ¿Salgo? Sí, es que te dije que va rápido. Salgo ya, ¿eh? A ver, ¿seguimos? No hay nada. Me ha atado de nuevo la rata. La puerta. Abrimos. A ver si te las puertas conmigo. ¿Vale? ¿Vienes conmigo? ¿O tienes que venir hasta aquí? Hostia, si tienes que venir... Vale, vamos a ver. No vamos a comer scrimer, ¿eh? Vamos a ayudar. A un compatriota. Eso ya está abierto. ¿Vale? Esto debería que ser como Mimic, que te transporta con el equipo. Hey, MaxTestil, ¿qué tal? ¿Te acuerdas que nos hicimos este? Me haré The Forest 2. Así que... O sea, quien quiera jugarlo conmigo. Son cuatro personas máximo. Y me lo quiero pasar todo hoy. Tío, me mata y me mata. Todavía yo soy mamahuevo. ¿Qué hago, Lonzo? ¿Te ayudo o cómo? Es que si tú no corres más que él, no vamos a poder hacerlo. ¿Qué hago? Yo no corro más que él, ¿eh? Kenio, gracias. Y... Yo no corro más que él. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu plan? Sí, sí. Pero es que encima, Alonso Nada va... Va... A un FBPS. Hola, Kenio. ¿Qué tal? Aquí estás, Alonso Nada, por aquí. Ey, Matías. ¿Tú eres el que me invita tanto en...? Alonso Nada? ¿Eh? ¿No me quieres? Hijo de puta. Buah, se la ha comido otra vez. ¿Cómo te llamas en Roblox? Eh... Uh, Matías. Mi hermano está cansado de ti. Eh... Yo me llamo... Team Light Guteric. Los que me conocen pongan mi nombre y que él me busque para la próxima partida. Eh, Alonso Nada, ¿quieres que siga yo? Y ya en la siguiente partida, si quieres, te unes o algo. Y nunca te unes. No, porque con mi hermano... Mi hermano y yo nos ponemos a jugar solos. O sea, preferimos estar solos. Cuando yo no estoy en directo, prefiero jugarlo solo. Ahora, cuando estoy en directo, pues sí. Hablo con gente y quiero jugar con gente. ¿Sabéis que me deja Twitch... Ah, TikTok. ¿Sabéis que me deja Twitch... Cambiarme de nombre? Estaba pensando si cambiármelo o no. Porque el look SXDT a lo mejor es un poco raro, ¿no? Estoy por llamarme como en el Roblox. Team Light Guteric. ¿Qué os parecería? Es que lo digo súper cerca, tío. ¿Pero qué hago? Sí, sí. Vale, yo llegué. No me mató ni una, ¿vale? Me parece bien. No es un nada. Está... Sigo, ¿eh? Voy a probar a ver si te puedes... Tres exportar o algo. Eh... Yo me voy a unir porque yo no pude. Ahora es pasarte el video verdadero. Es verdad. ¿Laki jugó con nosotros? ¿Lo jugaste con nosotros? ¿Qué tal la carreada que siempre te doy el Rocket? ¿Tú me ayudas a subir... En el Rocket? Había uno que se llama Samok. Que ese sí... Que también me ayuda, ¿no? ¿Pero tú también me ayudaste? ¿Tú también me ayudaste? Mientras completes el capítulo, dime y así me uno. Vale. Solo pueden jugar cuatro personas. Vale. ¿Quiénes son los que se pueden... Me volví al mapa guía. Mierda. Yo, Alonso Nada, voy a seguir. Porque quiero acabármelo. O sea, si quieres... No toquelo en rojo. Si quieres, te unes en la próxima. Si te va tan mal. O no sé qué decirte. No quiero... No quiero... O sea, lo siento, ¿no? Eres un moderador y te respeto. Pero... No quiero tardarme mucho en esta. ¡Me cago en tu madre! Son las seis y cuarto. Y me falta un corazón. ¿Alguien me puede dar un corazón? Estás tuyo. Estaba tan tranquilo. Y va y me grita alguien. Cabrio. ¡Ah, coño! Vale. Ya me acuerdo, Mauricio. ¡Hostias! ¡Me cago en Dios! Nada, y dicen que Roblox es un juego para niños. Pero yo me asusto más. Ah, increíble. Ahora sí que me acuerdo, Mauricio. Madre mía. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo soy el que carrileo en el roquet. Ahora sí. ¿Dónde me senté? No, ¿dónde me senté, chavales? ¿Dónde me senté? Si te he carrileado hasta con una nueva cuenta. Hasta que vinieron los últimos. Que ahí sí que nos pegaron una buena... Una buena pasada, ¿eh? Ya está, mi corazón tiembla. Ese es mi corazón ahora mismo. Me la voy a comer, ¿eh? Asterisco se mueve porque los hermanos no tienen corazón asterisco. X de cuidado. Anda por ahí huevado. Sí, pero aquí... Máximo habrá en Screamer, ¿no? Aquí es donde dejemos a sin rodilla. No, ¿me hicisteis un clip? No, está por aquí. ¿Derecha o izquierda? Me la va a comer. ¡Me la vas a comer! ¡Me la vas a comer! Ah, increíble. Bueno, el clip. Me lo tengo que ver. Después me lo veo. Cuando acabe el directo me lo voy a ver, ¿eh? Ojo a lo que me has puesto. Pues al próximo le digo, me cago en tu padre. Así hago la... Así no tengo... No tengo preferencias. Lo oigo, pero paso de él, ¿vale? Creo que lo hemos superado, ¿eh? No, ¿dónde me senté? Por favor, le estoy escuchando. Quiero irme. ¡Hija puta! ¡Lárgate! Ah, increíble. Ay, no, no estoy cargando el móvil. ¿No tiene batería? Ya está. Es que hubiera sido más fácil con la lonzonada, porque así uno de los dos hace carnada y el otro escapa. Pero bueno, ahora iré por la izquierda, ¿vale? Siempre por la izquierda, yo iré. Hay dos agujeros, pero no sé si en uno sí o sí te van a matar y el otro no. Se escucha y está ahí. ¿Qué hago? Me subo a las paredes. ¡Ah, perro! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, increíble. Me he tenido tantas ganas que me ha gritado dos veces. Se ha puesto afónico y todo. Pues entonces a la izquierda no voy. ¿Pero qué es esto? Hay paredes en medio y... Te envíes oli. Ok. Cuando acabe la partida te acepto. Ni Naruto, tú. Está viniendo, ¿eh? Está viniendo, está ahí. ¿Me ha visto? A ver, no lo escucho. Yo creo que aquí es probar hasta que tengas suerte. Vale, por aquí no. Voy a la derecha. Yo creo que en este agujero se tiene que ir a la derecha. A ver, aquí. Y ahora aquí te vas a la izquierda, ¿no? Tienes dos. Pues a la izquierda. Pues no. Pues a la derecha. Quiero irme a la izquierda, por favor. ¡Ojo! Veo algo. Veo luz. ¿En qué momento... ¿En qué momento he dado la vuelta? ¿En qué momento he dado la vuelta? Ok. ¿En qué momento me he dado la vuelta? Nada, yo ya estaba celebrándolo, ¿eh? Es que lo escucho. No. Es que lo escucho, tío. ¿Y yo qué hago ahora? ¿Me meto aquí? ¿Me subo? Ah, se olvida. Nada, venga. A probar suerte, ¿no? Odio esta parte. ¿Vale? Esta va por la izquierda. Es la única parte que no tiene sentido. No lo entiendo. ¿Vale? Creo que sí. ¿Sí? ¿No? ¡Me cago en! ¿Me tendría que haber comido el scrimer? Me tendría que haber saltado y no me ha saltado. He hackeado el juego. Me largo. No necesito que nadie me asuste, la verdad. Es que soy un ninja. Bueno, en realidad soy Mario, ¿no? Tengo el... Tengo el esto de Mario. El... La vestimenta. Ojo, otra de mi corazón. Me voy a comer un scrimer. ¡Qué calor, joder! Esto parece un juego de Slenderman, tú. O de Jeff the Killer, lo que sea. De creepypastas. Que tienes que ir caminando y te comes todo. Ojo. Ay, su madre. ¿Esto es la llave? Pedazo de llave, chavales. Eh. Igualita. Luego para jugar Arsenal tengo servidor. ¿Qué es el Arsenal? Eh... Después jugaré con tres personas más al... A no sé, nada se fue. Al... A la segunda parte de The Forest. Y ya ahí... O apago el directo o sigo el directo con vosotros jugando otra cosa. ¿Es un juego de tiros de Latinoamérica? No. ¿Este es mi chat? Pues sí, este es mi chat. Deja de tocar los tambores. Vale. De acuerdo de esta parte. Estamos muy cerca de acabar. ¿A ver cuánto tiempo llevo? Uy. Se me va a ver el TikTok. Quita, coño. Media hora. Bueno. Vale. Primero hay que ir aquí. Y hay que seguir una línea blanca. Y coger la llave. Sin que nos maten. ¿Veis? Aquí lo dice. Dice... Eh... Estad de... A salvo en la línea... Eh... En la luz. O sea, si me voy por la oscuridad como esto, me matan. Erick, ¿está yendo para la oscuridad? Sí, pero no está él. No os preocupéis. Se escucha. Estas son las líneas que me hago cada día. Vale, aquí es la parte jodida. ¿Vale? Lo escucho. ¿Vale? ¿Vale? No nos falta una más, chavales. Y creo que aquí ya acaba el juego, eh. Y tenemos que ir a segunda fase. ¡Mira el perro! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No estaba en la línea blanca? Tengo que estar justo a la luz. El tío se ha venido... No, yo creo que el tío... Yo creo que me han engañado, eh. Esto... Esto... Estas líneas son de otra cosa y el tío se las ha ido a sniffar. Que no es lo mismo. Y claro, me has nifado hasta mi cara, tú. Me has nifado hasta la cartera. ¿He chupado? ¡Hijo de puta! ¡Uh! Vale, pues seguiré la línea. ¿Ahora qué, eh? ¡Eh! ¡Eh! Me habéis engañado. Me habéis engañado. Me han engañado. ¡Pero que esto no funciona! ¡Por favor! ¿Alguien clip? ¡Joder! ¡Vaya te llevas clips de Forrest! ¡Pero es que el tío se lo pasa por los huevos, tú! Lo que le digo se lo pasa por ahí. ¡Ostras, tú! Me dicen en la línea. ¡Que me han matado! ¡Pero que estaba en la línea y me ha matado! No, lo escucho otra vez. Estaba en la línea. Estoy aquí. No paso la línea. Como en el cole. A buscar la... A seguir la línea. Vale, puede ser que me haya apartado un poco de la línea ahora. Pero igualmente, tío. Eh... Increíble. ¿Me he apartado de la línea? ¿Puede ser? Tengo que tocarla todo el tiempo. ¿No? Sí, ¿verdad? A lo mejor soy yo. Nah, se me complica. Se me complica, chavales. Lo fácil que lo tenía antes y... Listo. Otro clip. Bueno. Me tendré que hacer recopilaciones de clips, eh. Ahora mismo tengo que tener... Cinco. Lo oigo. Por favor. No, se lo... Nah, increíble. Se lo pasa por los huevos, tú. ¿Que me voy por la oscuridad también? ¿Si me mata? Toma. Pues yo me he pasado toda la línea. Por imbécil. Me cago en Dios. Ah, increíble. Aquí, aquí, mira. Aquí lo acepto. Aquí lo acepto. ¡Uh! Habéis visto. Eso era al principio, eh. ¿Os imagináis que me hubiera llegado al principio? Todo en la línea. A chuparla. Quiero... Quiero acabar... Córrele. Sí, lo estoy corriendo. Quiero... Quiero jugar después al 2. Una vez que juegue el 2... ¿Y me la cabe? Sí. Te diré que vale. No, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a la izquierda? ¿Me voy a la derecha? ¿Me salto la línea? ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo pasa con la blanca? Me la paso por las narices, eh. Me la paso por las narices, ¿eh? Es recto. Es recto. Lo escucho. Vosotros traidores. ¡Traidor! ¡Traidor! A chuparla. Ostras, tú. Me sudaban ya las manos. Los... Esperad. Ahora. Me sudaban ya los dedos, tú. Es que... ¿Qué traidor, tú? Es el pecho frío. Yo lo tengo calentito, la verdad. La verdad no sé qué tengo calentito. El pecho o el culito. Pero algo me ha dejado calentito. Aquí no hay screamer, ¿no? Cuidado. Cuidado. Pues mira, por de espaldas. Mira, mamá. No veo nada. Ostras, me puedo caer. Necesito una llave. Toma llave. Me acordaba. Me acordaba. Y no sé si hay otro más. Pues... Está hecho. Vale. ¿Quién se juega la próxima conmigo? Esto... Estoy buscando el final, pero... Llegué al final, pero ha costado. Venga. Quien sea quien me haya dejado aquí... Lo voy a encontrar el porqué. Vale. Somos... Lucky. ¿Estás? Vale. Lucky. Lucky, Kenio y Maxter. Ahora acepto a Kenio. Uf, que mal, eh. Lo he sufrido. Lo he sufrido. Lo he sufrido. Sí, 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 sí. No te preocupes. Llego hasta ahí. ¿Ves? Soy Team Liker... Team Liker es pasión. No, soy Mario. ¿Ves? Team Liker es Mario. Vale. Eusinis a mí. Y... Bueno. Y nos jugamos la última de Forest. De Forest. De Forest. Sí, 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 sí. Vale. Estoy dentro. Os espero. ¿Cómo habéis saltado hasta aquí? Os quiero en el árbol. Yo haré un poco el pendejo, ¿vale? Yo haré un poco el pendejo, ¿vale? Yo... Sí, sí, sí. Lucky. Entra. Lucky, Kenio y Maxter. Vosotros tres. Vale. Falta Kenio. Vale, Maxter se ha entrado. Os quiero aquí y vamos a jugar la fase 2. Espérame. Sí, sí, sí. Por eso te estamos esperando. No te preocupes. Vale, veo a Maxter. Veo a Lucky. Solo nos falta Kenio. Eh, vais parecidos, ¿eh? Con arcoiris. Yo soy el rarito, tío. Venga, vamos a bailar. Vamos a bailarle. Perfecto. ¿Estás? No, no me ha puesto nada. Perfecto. Ah, no puedo girar la cámara. Vale. Eh, eso me hace que no me deje girar la cámara. A ver. Si pongo pause. No, no. Vale. Eh, no puedo hacer capturas porque si no se me graba la pausa. La cámara. Vale, Kenio ha venido. Quiero hacerme una foto con todos vosotros. Antes de entrar. Porque si entro, eh, se me va a... Se me va... Se me va... Se me va a joder la cámara. A ver. Vamos a hacerla, pues... Algún sitio bonito, ¿no? Sentadito. Eh, la verdad es que eso podemos... En el árbol, así. Aquí. A ver. Vale. Para cuando... Para cuando me venga Kenio ahora. Todo el mundo tiene una espada menos yo, eh. Lo que veo en mi cuerpo es súper delgado, tío. Ese es Kenio, ¿no? Kenio. Ponte. Perros. Ponte detrás. Si quieres salir. ¿Quieres salir o no? ¿No te parece como un no? ¿No? ¿Ven? Vale. Lo tomamos como que no, chicos, ¿no? Mira, así mismo. Ah, a chuparla. Te he encontrado. Vale, el de cuatro. ¿Estáis listos? Meteros, meteros todos. Meteros todos. ¿Todos, todos, todos? ¿Todos? Vale. Bien, bien, bien. A ver si se me arregla la cámara. Sí, porque este sí que no me lo sé. Este nunca lo he jugado. O sea, mis gritos van a ser en serio. ¿Los otros no eran en serio? Sí que eran en serio. No me los he esperado. No me acordaba. ¿Vale? Me cago en Dios. ¿Qué hago aquí? Nunca tuviste que haber caminado fuera. Tú significa que no tendrías que... Estabas a salvo dentro. No tenías que haber salido afuera. Vale, vale. Pero ahora, por eso te... Por esa cosa, te he estado siguiendo hasta aquí. Buena suerte para tu propia alma o para tu cabeza. Aún es como alma, cuerpo, cerebro, no sé. Escapa mientras tú puedas. Creo que me he chupado la energía de este cargador. Chupadlo. Se la meto bien. Vamos a metérsela o qué. Ahora. Vale, carga. Muy bien. Of course. Me he chupado. Estaba en una exhibición. Estaba exhibido. ¿Qué es esto? Esto busca la manera de escapar. ¿Qué niño? Mira, si él tiene uno pequeñito. ¿Seguimos sin él o cómo? Supongo que nos seguirá, ¿no? A ver. Una piedra. Un árbol. Un bosque. Una lluvia. Desierto, sábana, acuático, exit, salida, espacio. ¿Vamos al espacio? Ah, no podemos. Supongo que se irán abriendo, ¿no? Pues tenemos que ir a tundra. Hola, Kenio. Tenemos que ir aquí, ¿no? La tundra. Bueno, luna, nieve. Muy bonito, muy bonito. Desierto, no está abierto. Sábana, tampoco. Acuático. Bueno, el mar. Uepa. Por aquí. ¿Estamos todos? Lucky. Lucky, por aquí. Nada, a Lucky le encanta. ¿Cómo le encanta a Lucky? ¿Cómo te encanta a Lucky? Por aquí. Me encanta la tundra. Vale, pues de espalda, chavales. Me ha servido. Me sirve. Un bate. Tengo una crowbar. Supongo que es para abrir algo. Solo lo tengo yo o vosotros también. Entendré que solo yo. Vale, entonces. Si me voy a desierto. ¿Y su esto? ¿No? Chicos, aquí. No sé qué dices, Kenio. Sangre. Sangre en... Creo que sirve para subir esta cosa. Qué susto me he pegado. Ah, Kenio, ¿qué ha pasado? Objetivo. Econtrar la llave de mantenimiento. Ostras, pero cuántas cosas. Vale, hay que encontrar una llave. Solo empleados. Fanatafredys, tú. Qué grandes. Me cago en Dios. Esto es de Fanatafredys, eh. A ver, se toca la nariz, se supone. Nada. ¿La llave? ¿Se puede entrar aquí? No. Vale, tengo la llave. ¿Para qué sirve la llave? ¿Para qué sirve la llave? Ah, mira, aquí. Main Tense. Pizza, café. Era por arriba, ¿no? ¡Ah! ¡Qué susto! Abierto, pero no sé dónde. Me perdió. ¿Alguien me dice dónde es? ¿Es un ascensor? Me perdió. A ver, estoy en la plaza. Ah, vale, estáis aquí. Vale, vale, sí, sí, sí. A ver. Ahí. ¿Estás aquí? ¿Qué habéis abierto? Vale, estoy viniendo, estoy viniendo. ¿Por dónde? ¿Qué habéis abierto? Ah, vale, 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 vale. ¿Lo habéis entendido? Chavales. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Es que no os veía, no os veía. Perdón, pensaba que os había perdido. Pues vamos a darle. Lo veo. Se va a saltar, ¿eh? No está. Me asiento yo, entonces. Dale. Tengo que bajar por aquí. Pues bueno. Freddy, cállate, coño. Que este no es tu juego. Ayuda. Ah. Vale. Kenio, nos hemos sabido nada más de él. Y Laki ha muerto. Bueno, pues seguimos. Me perdí. No, pues no sé. Hay una cosa que se llama Maintense. No puedo subir. Kenio, eh... Otra vez el mamahuevo. Kenio, hay una cosa que pone Maintense y hay unas flechas. Tienes que seguirlas. Y te saldrá donde estamos. Ostras, es un laberinto, ¿eh? Vale. Vale, entonces. Vas a estar con nosotros. Parece ser que esta venda corre tanto como nosotros, ¿no? Necesitaría encontrar un código. Tus huevos. Toma código. Estás tú, pero no me lo esperaba. Vale, que alguien vaya por el código... Lo escucho, ¿eh? Vale, con sus risas para saber dónde está, ¿no? Vale, aquí está la contraseña. Y tenemos que buscar... Me ha muerto. Aquí no hay nada. Ostras, me estoy quedando sin voz. O sea, he pegado un grito que... He pegado un grito que me queda fónico, ¿eh? 4, 5, 8, 1. No. 4, 5, 8, 1. Joder, no es nada. Siempre estás para mí, ¿eh? 4, 5, 8, 1. 4, 5, 8, 1. Vale, por aquí se puede ir. Ah, bueno. Bueno, Max Steel Steel se la ha comido. Estoy, estoy. ¡Oh! Lumbrera. Que no te la comas. No me la comes hoy. Hay que sacar dinero. Vale. Eh, pues ojalá, ¿eh? Ya fuese un euro al mes. Ya sería... Oye, pues me gano algo. Más de lo que hago. A ver, déjame. ¿Limpio? No. Viene. Vale, lo he limpiado. Vale, déjame. Limpiamos. 4, 5, 8, 1. Ah, amigo. ¿Vale? La verde. Esperamos a los demás. A ver, chicos. Eh, vosotros corréis más que él, ¿eh? ¿Dónde estáis? Vale, está aquí. No pasa nada. Eh... Vale, corre, corre, corre. Corre. No. Vale, quita, quita. No, corre, 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 corre. Vale, vale. Eh... Tenemos que hacer... Bueno. ¿Podría hacerle el lío? Ven aquí, guapo. Uh. Abre, abre. Abre por la mano, Dios mío. Nah. Pensaba que iba a ser épico. ¿Vale? Todos. Hay uno por la derecha y otro por la izquierda de salida. Hola, Yoganu. ¿Qué tal, Yoganu? Ay, no. Abre, 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 abre. Vale, nos falta Lucky. Voy con Lucky. Pues sí, voy con Lucky. Voy con Lucky de una. Voy con Lucky de una. Veo que estás jugando juegos de terror. Sí, sí. Me estoy haciendo todo uno. Dale, Lucky. Abre, abre. 4, 5, 8, 1. Abre. Vale, ya, ya, ya. Vale, vale, bien, 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 bien. Te recomiendo uno. Dale. Eh, no me hagas el Moonwalk. Ostras, en qué puerta vamos. The Mimic. Es buenísimo y me lo he jugado. Me lo he pasado ya. Y es buenísimo. ¿Pero qué es esto? No sé cuál puerta es. ¿Hola? No, no, no. No me llama la atención esta puerta. Es por aquí, chavales. Ah, vale, es por aquí. Le he pasado entero, yo también. La tengo en YouTube. Si no está en... Si no está en... Twitch. Y hasta lo he jugado por disfrute. O sea, buenísimo. Ah, vale. Papeles. Vale. ¿Saltas? Me cago en Dios. Abre la puerta. No me asustas. Esto es un museo. Eh... Siento algo malo. Se van a mover estas estatuas, estoy seguro. Visto. A ver. Tengo que traducir. Él mató a todos. Él... Él fue atrapado. Atrapó a ellos. Y los exhibió. Todo esto es falso. ¿Cómo? Otro... Oh, no. Otro laberinto, ¿no? Estamos aquí. Tenemos que ir a seguridad. Tenemos que ir a seguridad. I need the key in the security. Pues vamos toda la derecha. Recto. Izquierda. Recto. ¿No? Vamos toda la derecha. O bueno, como veáis vosotros. Ahora recto. ¿Habrá uno a la derecha? ¿No tengo que girar? Sigo recto. ¿Lo he visto? ¡Me cago en Dios! Espera. ¡Qué grande, Alonso! Lo de Insta me vale la pena. Ahora diréis. Lo de Insta me vale la pena porque así cuando hago directo os puedo comunicaros, ¿no? ¿Existe Discord? Lo sé, pero Discord aún no lo tengo. Y me gusta más Insta porque puedo subir historias y cosas así. Discord no sé cómo se usa, en verdad. Sé que es para llamadas y no mucho más. ¿Es aquí la llave? Ah, sí. Mira la llave. Vale, chaval. Estamos en la llave. Ahora tenemos que ir por la derecha hasta encontrar otra derecha. Vale, estamos listos. Con que sobrevivo a uno nos va bien. Creo que corremos más que él. ¿Será por aquí? No, no, no. Es otra, es otra. Me acuerdo que son dos. Uno, dos. ¿Y el tercero? No. Vale, vale. Pues tenemos que entrar. Me cago en Dios. Pues giramos. ¡Corre, corre, 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 corre! No, se lo está cargando a todos. Quiero meter la llave, al menos. A ver, a ver, ahora lo miro. Tengo curiosidad. Me han estafado. ¿No es por la derecha? ¡Ah, aquí hay una llave! Una de estas llaves se mete. ¿No? En Insta me llamo como en el canal, ericluquesxdt. También podéis poner eso, que no es muy difícil. Encontré la salida. ¡Qué grande! ¿Dónde estás? Esa es la gran pregunta. Vale, Lucky, te sigo, te sigo. Confío. ¿No es aquí? Max. ¿Dónde estás? Vamos a saltar un poco. Cuidado, eh. ¿Vale? Vale, nos falta Kenio. ¿Kenio está? Busco a Kenio. Espérate, espérate, espérate. No dejamos a nadie. Yo no dejo. ¡Me cago en Dios! Ostras, que no puedo correr. No puedo correr. Kenio, tengo un problema. No puedo correr. Guau, vi la cara de Eric. Ja, 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 ja. A ver, me pongo la lucecita. ¿Vosotros también vais lentos? Venga, os voy explicando una... Uy, me he perdido. Nada de bromas, por eso aquí creo. Os doy anécdotas, si queréis. Me he vuelvo. Venga, os... Os... Os hago anécdotas. ¿Qué queréis? ¿Anécdotas de miedo o... De terror? ¿Historias de terror? Aunque historias de terror no me sé casi ninguno. Pero yo tengo anécdotas de terror. Si queréis, os doy una. De terror. Venga, explico... ¿Cuál explico? Tengo unas cuantas. Tengo la... A ver, ¿tengo con la K? No, no tengo con la K. Tengo... Tengo una... Que me pasó en casa de... Tengo una anécdota de... Que me pasó con una pareja que tuve. Después tengo anécdotas de niño de pequeño. Tengo otra anécdota de... De un bosque. ¿Cuál queréis? Rayquaza. ¡Ah, épico! Pareja. Vale. Bueno, era un día en que yo me iba a quedar con ella a dormir. Y yo creo en... No sé si vosotros sí o no. Pero yo creo en... Yo sí que creo en fantasmas y cosas así. Eh... Kenio, mira el laberinto y apréndetelo. Solo tienes que salir. Totalmer. ¿Qué hubo? Y... Estaba... Subí... No sé si sabéis cómo van las energías. Yo juego con energías. Y... Lo que propuse... Fue... Bueno, estaba en la cocina y estaba haciendo la comida. Y me dije a mí mismo. Quiero que alguien... Quiero que algo me dé una respuesta tocando mi mano. Comencé a desprender energía de la mano. Y estuve esperando. Y de repente... Algo me agarra de la mano. No veía nada, ¿no? Porque yo no los veo. Algunos sí y algunos no. Pero yo... Normalmente no. Algo me agarra de la mano y me quedo... What the fuck, ¿no? Algo me ha tocado. Y mi... Y mi pareja me mira. Y dice... ¿Qué haces? Claro, porque yo tenía la mano levantada haciendo el tonto. Y dice... ¿Qué haces? Digo... Eh... Creo que he llamado a algo. Creo que he invocado a algo. Me dice... ¿Eres tonto? Digo... No, que va en serio. Ella viene... Y... Claro, esa cosa estaba de frente. Estaba... Delante mío. Ella pasa delante mío. Y de repente dice... ¡Ostras! Este lugar no hace más frío de lo normal. Ya coloqué el cóter. ¿Dónde está? No hace más frío de lo normal. Y digo... Es que está justo ahí. Y me está tocando la mano. Y ella hace la broma de estar celosa. Y dice... No, tú solo eres mío. Solo te puedo tocar yo. Me abraza... Y de repente mis manos se congelan. No se congelan en plan... Pararse. Pero... Se congelan en plan hielo. O sea... Eran frías. Frías, frías. Y yo digo... Eh... Se me han congelado las manos. Y ella... No, lo único que te puede tocar soy yo. Me vuelve a abrazar... Y se me congela los brazos. Y yo digo... Aparta. Más tarde... Yo me voy yendo de la cocina de un sitio a otro. Me voy a la nevera. Esta cosa me sigue. Me voy a la vajillas. Esa cosa me sigue. Y... Y ella me dice... ¿Qué haces? Y digo... Es que me está siguiendo. Y ella además de vacilarle... Le decía... Que yo era suyo. Y creo que eso fue una de las causas... Que os contaré después. Me vuelve a abrazar... Y esta vez todo el cuerpo se me congela. Es hora de cenar. Ceno con mi... Estoy cerca. Guay. Estoy con mi... Con mi suegro. Con ella. Su hermano. Y de repente en la mesa... Algo me comienza a tocar el hombro y la cara. Y yo... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No es la primera vez que me pasa. Y de repente algo fuerte... Me aprieta la rodilla. Miro. Y es ella que me está... Me está tocando y me está diciendo... Eric. Hay algo que me está tocando y es frío. O sea, tenía la misma sensación que yo. Puede ser, puede ser. Y esa misma noche me quedaba a dormir en su casa. Así que... Espera, voy a acercarme un poquito más. A ver. Me fui a dormir en su casa. Y de repente tú ves que... Estamos tan tranquilos. Yo estoy durmiendo. Y me despierto. Que algo me está tocando la pierna fuerte. Me está apretándola. Era ella. Y le digo... ¿Qué te pasa? Su cara era pálida y estaba mirando en un sitio concreto de la habitación. Y me señala y me dice... Está ahí. Es por el otro lado. Ah, vale. Está ahí. Lo señala y digo... Yo no veo nada. Y dice... Es una niña. Y yo... Ostras. Bueno... Me cago en Dios. Sí, no puedo correr. Joder, Kenio, eh. Me rindo. Bueno, Kenio, tú sigue intentándolo y nosotros seguimos, si quieres. Bueno, sigo la historia y la acabo. Nada. Que al final... Esto ya lo contaré seguramente en otro vídeo y mejor. Pero bueno, es un poco por encima. Al final la cosa venía. Se quedó en su casa durante cuatro semanas. Y hasta que no hablé con mi tío, no pude sacarla. Era un ente. Yo la llamó ente. Y la atacaba. Hasta que un día me he quedado en mi casa. Y gritando por la madrugada... Gritando por la madrugada... Gritando por la madrugada... La cosa paró. Y ya nunca volvió más. Pero una cosa sí. Yo creo que mi suegro se cree que estoy loco. Pero bueno, funcionó, ¿no? Y veo como sombra. Escucho que mi mamá explica las cosas por científica. Ah... Mi mamá... Bueno, mi madre me explicaba otras cosas, ¿no? Ella a los científicos no... Ella también le pasaba cosas. Hola, helicóptero Apache. Mucho tiempo sin verte. ¿Vale? Eh... Él no dejará que nos salgamos. ¿Pero dónde... ¿Cómo? ¿En qué momento hemos empezado? ¿De un bosque a un... A un esto? Seríamos la pareja del año. ¿Cuánto te extraño? Voy por el medio, ¿eh? Pero no sé si soy muy fan de ir por el medio. Sí, sí. Te sigue para matarle. Te vas a comer la piedra. No. No. Vale, ¿yo qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Te cuento una anécdota de mi hermano? Venga, dale. A mí es raro. Ayer vi algo, pero eso fue como antes. Antes era más espíritus, ahora es más científico. A ver, yo nunca... Yo siempre he tenido el mismo problema. O sea... Veo sombras, tal, pero... ¿Qué voy a hacer, no? No me ataca nada. Hay algunas que me hacen screamers. Pero bueno. A ver, cuéntalo. Oh, por fin. ¿Sí? Un día mi hermano fue a la casa de un amigo. Yo te leo, yo te leo. O si no, después hago un pause y te leo. No voy ahí ni de coña. Cuando era de noche. No, el Kenio, que ya teníamos la llave nosotros, que hemos abierto. Ah, increíble. Vosotros intentad pasar eso, yo ahora vengo. Ahora tienes que huir, Kenio, pero ya tenemos la llave. Tienes que ir por la derecha. Por la derecha es donde has conseguido la llave. Mi hermano y su amigo habían acostado para dormir. Y había un vaso de agua, ¿vale? ¿Vale? Perro, cacho perro. ¿Vale? Antes escuchaba a la uncho mamá y cuando le preguntaba a mi mamá me dijo que no dijo nada. Ostras. Eso me ha pasado y da mal rollo. Y la ventana estaba encerrada y no había viento. Kenio, me encantaría saber dónde estás. Me cago en tu padre. Se había roto el vaso. ¡Oigo, Kenio! Le estoy escuchando abrir puertas. Y se había rompido el vaso y de ahí no me encontró nada más mi hermano. ¡Guau! Pues poltergeist, ¿no? Eso se le llama poltergeist. Esperad que he escuchado a Kenio. ¡Kenio, por fin! ¡Ándale, hijo! Pues eso es poltergeist y a mí me ha pasado con un lápiz con mi hermano. Fue muy rayado. Vale. ¿Cuál es la idea? Que vamos los cuatro en diferentes lugares y hay más anécdotas de mi hermano. Vaya, tu hermano es perceptible, ¿no? A mí solo me pasó una. Después te lo contaré. Ok. Nada. The Forest más anécdotas de miedo. Anécdotas. Ha muerto el primero. No, no se puede correr. Da rabia, ¿eh? El tío corre un poquito más que tú. Segundo morir. Iros a una esquina, ¿eh? ¿Qué se supone que tengo en control? Eh, increíble. ¿Qué tenemos que encontrar? Una llave. ¿Qué dice? A ver, ahora os digo. Abrir la puerta. ¿Kenio? Aquí hay una puerta. Vale, ahora vengo. ¿Dónde está el final del pasillo? Maldito. ¿No te puedo hacer el lío o qué? Maldita perra. Vale, vale. Aquí ya no viene. Venga, Lucky. Vamos por la izquierda, Lucky. Que me veo que nos va a comer. Izquierda-derecha. Recto nos mata. Yo diría que ahora que nos ataca por la izquierda y lo lleva por la derecha. Ir por la izquierda. Lucky. Venga, ya. Ahí yo he llegado antes y... Vale, vale, vale. Está aquí, está aquí. Le hago el lío, le hago el lío. Me cago en su madre. Me cago en tu madre. No, Lucky. No quiere volverla a hacer. ¡Ah! Se encontró el picha. ¿Vale? Pero escapé, tío. No me mató. No. Máxter, así lo que haces ¿Vale? Vale, no es mala idea, Máxter Te hice el lío, ¿eh? ¿Por qué no te veía? Chuparla Vale, 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 le he hecho el lío, Máxter, le he hecho el lío ¡Uf! Máxter, te toca, tío No, Máxter, no, ¿dónde te sentaste? ¿Estás a lo último de todo? Pero no podemos... Kenio, le hemos esperado a ti Le hemos esperado a todo el mundo Falta Máster ¡Ay, Dios mío! Me he caído ¿Podrá? ¿Intento ayudarle? Sí, nos falta uno Cuidado Cuidado, Kenio No, no tenemos que matar a, ¿eh? Kenio, 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 Kenio Kenio, ven aquí ¿Viene? Viene, 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 viene Max, ¿cómo vas? ¿Cuál te falta? ¿Lo oigo? Pero viene, viene, viene No lo cerréis Max No, Max A ver Intento hacerlo yo, ¿vale? Tú, Max, escapa Y cuando llegues me lo dices ¿Vale? ¡Me cago en el mamahuevo! Ah, increíble, Max Me voy contigo Me ha hecho el lío Ni él se lo cree Vale, te sigo, te sigo, te sigo Esto podemos, podemos, podemos Podemos, podemos Vamos por la derecha Que siempre está por la izquierda El imbécil Vamos por la derecha esta vez O vaya uno a la derecha y tú a la izquierda Así uno seguro que se lo salva Vale, bueno, pues vamos los dos El lío lo hago yo, ¿eh? Dale, dale No, ven por aquí, ven por aquí No lo veo mal, no lo veo mal ¿Vale? Tenía o ven por aquí No, Kenio, por favor No te mueras Kenio, por favor, ¿no? ¡No! ¡Huid! ¡Huid! ¡Vete por la izquierda, Kenio! Este tío me lo hago yo Decidme cuántos estáis todos, por favor Vale, vale No, tío, ¿qué habéis hecho? A ver, por favor Avisadme cuánto estáis todos, por favor No, vale, vale Me cago en Dios No os suicidéis más Yo soy el último, ¿vale? No os suicidéis Sé hacerlo Solo quiero que vosotros lleguéis Y voy a ir por la izquierda Porque me sale de ahí Ya ¿Estáis todos? ¿Estáis todos? Max ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? Lo único que quiero ver es la puerta abierta Y vuestro nombre Dios Vale, vale Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Vale, no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Lo hacemos, lo hacemos, ¿vale? Lo hacemos Lo único que podría ser un poco más rápido Aunque el monstruo fuese más rápido Podría nos haber dado más velocidad Eh... Puedo, puedo Eh... No, no, no No intentemos nada Déjamelo a mí Lo único que quiero Que al final Eh... No, olvidadlo Creo que puedo Le puedo hacer yo el lío No, Kenio, no ¿Dónde te sentaste? Está aquí, ¿vale? Kenio, lárgate La veo No, me muevo Me patino el dedo Por favor, decidme que estáis todos Solo quiero escuchar eso No ¿Quién muere? A ver Lo vamos a hacer con dos Kenio Izquierda Yo derecha ¿Vale? Uno, los dos Sobrevibra Dale Después te lo leo al llegar, ¿vale? Venga Tres Dos Uno Tú izquierda Yo derecha Vale, me pillo a mí No, Kenio No te la juegues ¿Alguien sabe dónde está? Voy con la puerta Lo veo, lo veo, lo veo Lo oigo al lado, tío No vaya, no vaya, no vaya Me cago en tu puta madre Imbécil Vale, no la juegues No la juegues No la juegues Por favor, no la juegues Es que no quiero que muera nadie Lo tengo más o menos controlado Lo único que... Y dije... A ver Ahora lo leeré en pantalla O sea, aquí después de tres horas Venga, por favor Me lo quiero sacar ya Me voy por la izquierda Que parece que me da la suerte Es que las paredes sirven que Para cuando te ve Te metes en la pared Y ya no te viene, ¿no? Pero... Tú no sabes de dónde viene Está todo oscuro Os oigo la puerta Os oigo la puerta Os oigo la puerta, por favor Lo veo a él Nah, increíble A ver Yo creo que tendríais que alejar la puerta Alejaros de la puerta No, Max ¿Dónde te sentaste? Alejaros de la puerta Que creo que le estáis llamando la atención Vale, Max Tú a izquierda Yo a derecha Que la derecha Tiene más mala suerte ¿Saltando? ¿Crees que vamos más rápido? Dos pilares Tres pilares Cuatro pilares ¿Cuántos pilares son? Cinco pilares Lo veo ¿La puerta? Ah, increíble Corre más que yo ¿Y cuántos pilares son? Cierro porque no vamos a volver nadie, ¿vale? Nadie va a volver aquí Sí Los pilares sirven Pero no sé cuándo viene O cuándo deja de verme A ver, iros lejos de la puerta Que no sé a qué le estáis llamando la atención Y por eso ronde por lo último Y yo como sé si está Hola, Daniel ¿Qué tal? Yo aquí un poco cabreado Lo oigo Se va Ya, por favor Abrime la puerta ¿Y qué? Nadie 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 Entre Joder Estoy bien Qué miedo Sí, me cago en Dios Vamos a leer su historia Intento hacer que se bugue Bueno, un día ya tenían Bueno, un día estaba en mi habitación Yendo a dormir Tenía un pizarrón para las clases Y cuando me iba a dormir Estaba pensando en fantasmas Y de repente Se había caído ese huevo Se había caído ese guagua Huevo Me recagué y grité Y mis padres vinieron asustados Y dije que se había caído mi pizarrón Le concha me cerraron la puerta Si los pilares sirven A esconderse Entonces ¿La pizarra cómo se cayó? ¿Sin querer o cómo? Mira, como aquí hay otro monstruo ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? No, la línea blanca No Por favor, cómeme el screamer Lo que quieras Pero quiero salir de aquí ¡Ah! ¡Ay, libre! Libertad, chavales Libertad Bueno, libertad Dentro de lo posible, ¿no? ¿Qué miedo? Pues Yo he acabado cabreado Ya ¡Me cago en mi Dios! Sí, miedo Da miedo Da miedo Sí, me da miedo ¿Hola? ¡Me cago en! Mimic Me ha llegado a asustar Mierda ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Eh Acabemos, por favor Necesito acabar esto Tengo que hablar con ella Acabemos ya con esto, por favor Pégame el susto Y poncharte el final Me muero No, 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 no Por favor, ¿cuándo acaba esto? Eh Chapter 2 Completado Enhorabuena, chavales Hemos completado Hemos completado A lo mejor Algún Saldremos algún día a esto ¿Qué le pasa? Bueno, chavales Gracias por ver Y hemos acabado esto Bueno, chavales ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Gracias.